Bien, hoy vamos a aprender a tocar Chuntunqui, el Chuntunqui está dividido en dos partes, el arpegio romántico Y el Zasgueo, hoy vamos a ver el Zasgueo, este Zasgueo está dividido por dos sítmicas, el cual vamos a llamar Tresillo ¿Cómo lo vamos a interpretar con nuestra mano? De la siguiente manera, vamos a decir Tres, mano hacia abajo, Si, mano hacia abajo, Yo, pulgar hacia arriba Tresillo, Tresillo, la primera sítmica La segunda sítmica debemos hacer un tapado en el primer Tres, Tres, mano hacia abajo, Si, mano hacia abajo y pulgar hacia arriba Tresillo, Tresillo ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a practicar nuestra mano? En el primer Tres, lo que vamos a hacer es colocar nuestro pulgar encima de la sexta cuerda Vamos a empezar con el dedo meñique, tiene que tocar casi todas las cuerdas, es decir El anular El medio Y el índice Para que se entienda pueden practicar en una mesa o en su propia guitarra, ahí tiene que dar este sonido Eso es clave para el Tresillo Ahora para tapar, nuestras uñas deben raspar todas las cuerdas del acorde Una vez que haga esto, inmediatamente la parte interna del pulgar hacia adentro debe chocar las cuerdas ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo sonaría todo una vez que hemos practicado la primera sítmica? Tresillo La segunda sítmica Tresillo Las dos sítmicas juntas sonarían así Tresillo, 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 Tresillo ¿Cómo sonaría todo junto o rápido? Tresillo, 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 Tresillo Así sonaría el chuntunqui con arpegio y zasgueo Tresillo, 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 T ¡Suscríbete al canal!